La administración quiere seguir sacando dinero posible de los juarenses y la verdad es que los juarenses no ven reflejados en servicios y en instalaciones adecuadas ese dinero que le pongo en la administración es lamentable que se haya tomado esta tónica de gasto en donde no se beneficia a la población hay una encuesta nacional en donde los juarenses son de los más inconformes a todo el país en cuanto a los servicios que recibimos de nuestro municipio el estado de las calles, el estado de los parques públicos, el estado general de limpieza la ciudad es muy lamentable, deberíamos de tener para lo que cuesta la ciudad deberíamos de tener mayor servicio condenado que el jefe de la comuna se ha preocupado más por protagonizar eventos populaceros que le generan una amplia capacidad de movilización política en lugar de generar mejores condiciones en la calidad de vida de los juarenses de la capacidad de movilización que ha creado el alcalde precisamente con su forma de hacer el gasto voy a hacer el chile haciendo fiestas y sigue haciendo eventos masivos y sigue haciendo eventos que son, que son, que pueden ser muy populares pero que no dejan a nada a la ciudad en el fondo, ¿verdad? este, más que la espectacularidad o sea, le gana, le granjea en la lengua de la gente pero no mejora el bienestar de vida en el canto y al estar con el transporte para reporteros 970